Usted me acompaña a buscar la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 Génesis capítulo 2 versículo 7 Y luego que leamos este capítulo, este versículo vamos a ir a Génesis 1.26 Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Génesis capítulo 2 versículo 7 dice Y Dios el Señor formó al hombre del porbo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida Y el hombre se convirtió en un ser viviente Versículo 26 del capítulo 1 dice Y dijo Dios hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza Y que tenga dominio sobre los pestes del mar y sobre las aves del cielo Sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes Y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo Y el versículo 28 dice Y los bendijo con estas palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y sometanla Dominen a los pestes del mar y a las aves del cielo Y todo lo que se arrastra por el suelo Diga conmigo Dios gracias Gracias por tu palabra Diga gracias porque ellas son vida para mí Dile gracias porque viniste a vivar mi espíritu Gracias Señor porque viniste a bendecirnos en esta mañana Gracias Dios por tu presencia Yo declaro en el nombre de Jesús que somos buena tierra Y que cada semilla que se ha sembrado en este lugar va a dar fruto Para germinar Señor Jesús Y daremos fruto al ciento por uno Declaro salvación, restauración, declaro milagros Declaro que tu bendición fluye en nuestras vidas Así que se hace evidente en el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso a Dios y puede sentarse Bien hermanos Quiero hablar con el tema despierta Despierta Dígale al que está a su lado Si estás durmiendo despierta No sabemos que cuando alguien está despierto Es una persona que está en la Ligera no Está en la plena manifestación de sus sentidos Una persona que está despierta Es una persona que está funcionando Una persona que está despierta Puede decirse que es una persona que está activa Y si está activa Quiere decir que todo lo que hay dentro de esa persona O todo lo que rodea a esa persona Esa persona tiene el conocimiento Ahora bien la Biblia enseña que Dios tuvo un pensamiento De hecho Dios fue el primero que pensó en el ser humano Dice la Biblia que el pensamiento que Dios tuvo No se quedó simplemente en su mente y en su corazón Sino que Él lo manifestó Por eso Él a través de su pensamiento Lo manifestó diciendo Y hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Dice el capítulo 2 de Génesis Que Dios tomó del polvo de la tierra Y formó al hombre Me imagino que cuando Dios toma la tierra como materia La toma como un ingrediente para formar al hombre Y cuando Él lo está formando Y ya le ha dado forma Le ha puesto los brazos Le ha puesto los pies, los ojos, la nariz, la boca Le ha puesto todo al hombre físicamente Dios dice espérate Ya he formado algo Pero todavía no me siento conforme con esto Cuando Dios entonces forma al hombre Ya termina Termina esto de formar al hombre Dios dentro de sí me imagino que dice todavía Esto no está completo Necesita algo Entonces dice la Biblia que Dios sopla Aliento de vida Aliento de vida En otras versiones dicen Que Dios mismo introdujo su espíritu En el hombre Y entonces lo forma Dando a entender que todo hombre Que vive separado de Dios Está viviendo Está existiendo en la tierra Más no vive Una vez dice la Biblia Que Dios sopla en el hombre Es entonces el hombre Un ser viviente Quiere decir que quien vive separado de Dios Está funcionando pero no viene Está caminando pero no viene Tiene oído Más no escucha Tiene ojo Más no ve Tiene mano Más no palpa Porque lo que le da vida Al ser humano Es el soplo del espíritu De Dios en el hombre Y dice que cuando Dios Entra a su espíritu En el hombre Como decía nuestro hermano En el mensaje Dios no solo sopló Sino que los bendijo Y le dijo frutifíquense Y multiplíquense Entonces aquí hay un detalle Con la palabra frutificar Frutificar en palabras llanas Es dar fruto En el lugar que Dios Te ha puesto Y cuenta gente Que estamos despiertos Que estamos bendecidos Y que tenemos El espíritu de Dios En nosotros Sin embargo No estamos dando frutos Porque los dones Hablan de Dios Que está operando A través de ti Pero los frutos Hablan de que tan relacionado Tú estás con Dios Porque los dones Hablan de una manifestación Los dones Hablan de algo Que tú posees De un talento Algo inacto Un regalo Que Dios te dio Pero los frutos Hablan de que el sacrificio De Cristo Se hizo efectivo En tu vida Y que por tanto Tu vida muestra Que hay un Dios Que está vivo Que hay un espíritu Que está vivo Que hay alguien Que habita Dentro de ti Dios le dijo Multiplíquense Frutifiquen la tierra Multiplíquense Y que pasa iglesia Es lamentable Que habemos mucha gente Que creemos Que estamos despiertos Porque hablamos lenguas Hay mucha gente Que cree Que está despierto Porque tiene una agenda Hay mucha gente Que cree que está despierto Por los muchos aplausos Que la gente le da Hay mucha gente Que cree que está despierto Y que Dios Está contigo Por todas las cosas Que están viniendo A tu vida De puertas abiertas Y mire que yo Dios Ha sido fiel Y me ha abierto Muchas puertas Para predicar Y le doy gracias Pero una evidencia De que Dios Está dando una voz Pero no la del Espíritu Por eso Jesús Le dijo a sus discípulos Y se registra la Biblia La segunda vez Donde Dios sopló Fíjense Hay gente Muy despierta Muy activa Con muchos movimientos Pero con el espíritu dormido Mucha gente Con muchas cosas Pero tenemos falta De carácter Y de responsabilidad Gente con muchas cosas Pero no amamos a Dios Porque el que ama a Dios Le dice a Dios Tú me abres la puerta No me la abras Estoy aquí Por lo que tú hiciste Porque cuando estaba En el pecado El que ama a Dios No condiciona su obediencia El que ama a Dios No condiciona su alabanza El que ama a Dios No quiere hacer las cosas Para recibir simplemente De Dios Tú dices Yo lo hago Porque cuando yo estaba En la crisis Más terrible de mi vida Tu vida no ha experimentado Una crisis más grande Como la crisis del pecado Que ni el dinero Ni las influencias Ni la gente Ni nada Pudo sanar esa crisis Que experimentó la humanidad Pero vino uno Que sabiendo que hoy Íbamos a ser todavía Malagradecidos Y dijo Yo creo en una generación Yo creo en una generación Que va a poner Sus debilidades Al altar Y va a decirle Dios Despierta tu espíritu En mi vida Jesús Tomando a sus discípulos Dice la Biblia Que Jesús Sopló Sobre ellos El soplo de Dios Está muy importante Sobre nosotros Que cuando tú operas Bajo tu humanidad Tú estás dándole a la gente Una información Que recibiste Pero cuando tú operas Bajo el Espíritu Santo de Dios Estás impartiendo Quien es Dios En tu vida Y la gente No le bastan Tus palabras Sino tus hechos Por eso Jesús Le dijo a sus discípulos Johnny Él le dijo Miren Está bien que prediquen Está bien que dancen Está bien que hagan actividades Está bien que hagan muchas cosas Pero al final del día Por sus frutos Yo lo voy a conocer Está bien que hable Cinco lenguas Que interprete Diez idiomas Está bien Muchas manifestaciones Pero por tus frutos Yo te voy a conocer Por eso la palabra Del Señor Requistra Y está diciendo Cuando yo Cuando Dios dice Que va a conocer A alguien Está diciendo Que cuando Dios Mire a Maite Si no ve a Cristo A través de mí Entonces Dios Está diciendo Necesitas volver Y hay mucha gente Que está pidiendo Avivamiento Mire, mire, mire No es avivamiento Que necesitamos Es una reforma En la mente Y en el espíritu De mucha gente Porque el avivamiento Más grande Se experimentó Cuando Cristo vino Y murió Y el velo se rasgó No es avivamiento Es que reforme tu mente Porque a tu mente Ser reformada Se transforma Tu manera de pensar Y cuando tu manera De pensar Es transformada Todas tus acciones También son transformadas Mire Hay gente Hay gente Que está despierta Porque escucharon A alguien hablar Hay gente Que está despierta Porque escucharon A alguien hablar Ahora bien No basta Con estar despierto No basta Con escuchar A alguien hablar Basta Con estar despierto En el lugar Correcto Y basta Con escuchar A la persona Correcta Porque muchas Son las voces Que se oyen Pero solamente La voz del espíritu Es la que direcciona Tu vida Y no podemos Querer la bendición De Dios Si no tenemos La madurez suficiente Para manejar Lo que nos ha dado No podemos Querer estar despierto Y avivado Llenos del fuego Del Señor Si todavía Nuestro corazón No ha sido Circuncidado Y transformado Y cuánto De nosotros Estamos escuchando Voces Y voces Y voces Y voces Y cada voz Que nos habla Nosotros damos Un paso Por eso Si la voz del espíritu No es la que está Direccionando tu paso Tienes que detenerte Porque el escuchar Cualquier voz Puede hacer que desvíe El propósito De Dios En tu vida Por eso Elí Me parece que fue Elí Que le dijo a Samuel Samuel se levantó De su cama Y cuando el se levantaba Decía Me está llamando usted Señor No Yo no te estoy llamando Samuel Y cuando Samuel vuelve Y se acuesta El vuelve donde Elí Me estabas llamando No Samuel No te estoy llamando Cuánta gente Que están caminando Por caminos incorrectos Porque quieren ir Tras lo que quieren hacer Y no lo que Dios Quiere que ellos hagan Pero como es Tras lo que quieren hacer Están diciendo Que es la voz de Dios Que le está hablando No hay una cosa Más fuerte Que la gente diga Que es Dios Que le está hablando Porque quieren hacer cumplir Los deseos de su corazón La Biblia dice Usted me va a decir Y yo la leo Usted me va a decir La Biblia dice Deleítate en Jehová Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Él dice Deleítate en Él Deleitarse en Él Es tú aceptar La voluntad de Dios Para tu vida Y hacer que tu voluntad Esté conectada A la voluntad de Dios Para tu vida Pero cuando de nosotros Ya Dios Nos despertó el Espíritu Nos ha dicho No te juntes con fulano No andes por ahí Porque te va a hacer daño Pero como es lo que tú quieres Y a tu carne Le hace bien Tú dices Dios me habló Dios me habló Dios me habló Una evidencia De que Dios habla Es que lo que Él te da No te separa de Él Es que lo que Él te da No te separa Usted quiere buscarle filosofía Ciencia Traducirlo del griego Al arameo Del arameo A la ingles Y del inglés A la española Para usted saber Que Dios le confirme Algo Tiene que decir Si Juan me acerca A Dios Viene de Dios Pero si me cuestiona Y me quiere empujar A yo deshonrar a Dios Aunque te lo diga un profeta Con el debido respeto Que se merece Se le fue la guagua En ese momento No hay una profecía Cambiamos el mensaje De acuerdo al ambiente Con tal de que nos invite Queremos que la gente Esté dormida Porque mientras el otro Está dormido Yo me aprovecho de eso Pero Dios no quiere Una iglesia dormida Una iglesia despierta Una iglesia que vigile Y que diga Tengo que orar Porque Satanás Quiere tentarme Tengo que orar Dios quiere una iglesia Despierta Porque sabe lo que pasa Cuando tú estás dormido A Dios le interesa Que nosotros estemos dormidos Cuando Él no está formando Cuando Eva iba a salir De la costilla de Adán Dios durmió a Adán En el tiempo de tu formación No lo interrumpas Cuando Dios te esté formando No interrumpe ese tiempo Porque la formación Te da permanencia Porque la formación Te enseña a amar Al maestro Que te está formando Porque la formación Revela Lo que hay dentro De tu corazón Porque la formación Quita todo lo que está Empañando tu vista Porque la formación No solo te hace Un buen predicador Si no te hace ser Un buen hijo de Dios Porque la formación No te ama Al más los altares Te ama amar a Dios Porque la formación Te hace rechazar el pecado Y tratar de buscar Cada día más a Dios Así que no rechazar el pecado Así que no rechazar la formación Si hay un tiempo En que tú no oyes El ruido de Dios A tu vida Tienes que buscar la dirección De tu voz Por el Espíritu Te va a decir No me gusta así No porque a mí no me gusta Sino porque no te hace bien El que está despierto Tiene que abrir Sus oídos A la voz del Espíritu Y sobre todo los jóvenes Tenemos que aprender A escuchar Porque creer Que lo sabemos todo Es un error Porque cerrar nuestros oídos Porque Dios No ha llevado a otros niveles Es un error Porque creer Que tú vas un paso Delante que el otro Te hace ser orgulloso Y tener egocentrismo Ser egocéntrico Cerrar tus oídos Ante los consejos De los demás Te hace vivir De apariencia De una apariencia Que estás despierto Pero lo de Dios Dentro de ti Se está muriendo ¿Y de qué te vale Vivir de apariencia Si Dios Dentro de ti Se está muriendo? ¿De qué te vale Vivir de apariencia Si tú sabes Que dentro de ti Hay algo que hay que matar? Dios quiere una iglesia Que ya deje de vivir De apariencia Y que mate Lo que está dentro Que lo está matando Eso que está dentro de ti Que cuando llegas a tu casa Te está matando Tienes que abrir Tus oídos A la voz del Espíritu Y el día que tú No sientas a Dios Tienes que decirle Papá Háblame Tócame Lléname Avívame Libértame Despiértame Porque el error De esta humanidad Es que quiere ser avivada Para darle a la gente Lo que la gente quiere Pero Dios quiere despertarte Para que Él sea Lo que se le dé a la gente Tú quieres estar avivada ¿Para qué? Para que te vean En muchas actividades En muchos lugares No, no El avivamiento Y el estar despierto Significa Que tú te has levantado Para velar por tu casa Que tú te has levantado Para velar por tu ministerio Que tú te has levantado Para velar Por lo que Dios Te ha puesto en las manos Entonces Dios Necesita una iglesia Que no sea tan vaga No me escucharon aquí Una iglesia Johnny Que no sea tan vaga Porque hay gente Con palabras proféticas Que han sido unquidos Que Dios Se le ha revelado Directamente Y están esperando Que el cielo Haga un hueco Y que le mande La bendición El que está avivado Camina El que está despierto Se mueve El que está despierto Se mueve Gente vaga Dentro de la iglesia Esto es por fe Si es por fe Tienes que moverte Porque la fe Sin movimiento Es muerta El que está despierto Y no se mueve Cree que está despierto Pero está dormido Una vez Que afirmó al hombre Sopló Y lo despertó Y cuando él lo sopló Y lo despertó Le dijo Adán Trabaja Señorea la tierra Gobierna la tierra Y dice que cuando Dios creó al hombre Dice que Dios Entró en descanso Usted cree que Dios Todo poderoso Descansa ¿Tú crees que él se cansa? Él no se puede cansar Él es Dios Omnisciente Unipotente Todo poderoso Él no se cansa Esto se puede traducir Que Dios entró En su descanso Que Dios preparó A alguien Capaz en la tierra Que lo pueda representar De una manera segura Y eficiente Que pueda ser fructífero Y pueda multiplicarse Y que mientras Dios va ordenando En el cielo Ese ser humano Capaz Que le entregó Que le entró Su espíritu Pueda gobernar la tierra Está diciendo Descansé Porque tengo un hijo Que me representa Descansé Porque tengo un hijo Que me representa Descansé Porque tengo un hijo Tengo un hijo Que me representa Descansé Porque tengo una generación Que está despierta Porque tengo una generación Pastor Isaac Que está velando Recuerda una palabra Que el profeta Yoni dio en mi iglesia Acerca de velar ¿Cuánto hemos recibido Palabras proféticas? ¿Cuánto tenemos Promesa de parte de Dios? ¿Y cuánto estamos Velando por esa palabra? Y yo me acuerdo Que él decía Tienes que velar Por la palabra Que Dios te ha dado Y mire lo que significa Velar Tú Y yo Y nadie más Que nosotros mismos Y Dios Sabemos las cosas Que hay dentro de nosotros Que hay que matar Usted sabe que la Biblia Habla de zorras pequeñas Y zorras grandes Las zorras grandes Nacieron pequeñas No se mataron Con gran pequeña Y por eso hoy son grandes Y cuando Dios Te da una palabra Profética Y él no la manipula Dios puede darte la palabra Decirte Te voy a hacer Un gran predicador Darte la palabra Y de una vez Hacerte un gran predicador Pero la palabra Viene con la intención De formarte Y esa palabra Hasta que tú No te adecuas A esa palabra Adecuando tus pensamientos Tu corazón Tu sentimiento Tu carácter A esa palabra La palabra no se manifiesta Fíjese que Dios No necesita tiempo Él no necesita tiempo Para operar Y para manifestar El ser humano Luego de la caída del hombre Necesita tiempo Para volver a su estado original Porque en el transcurso Del tiempo Tú te vas formando Y todo lo que Satanás Arruinó mediante el pecado Se va quitando Y el carácter de Cristo Va haciéndose Transformándose en ti Entonces ¿Cuánto gente Que tiene palabras proféticas Pero no está velando? Puede ser que tu palabra profética No se haya cumplido Porque no ha llegado el tiempo Pero puede ser Que te haya llegado el tiempo Y haya pasado de largo Porque no velaste Lo suficiente El orgullo Porque no velaste Lo suficiente La mentira Porque no velaste No velaste lo suficiente No velaste lo suficiente Y hay dos cosas Dentro de ti O es más fuerte La carne O es más fuerte El espíritu Y si el espíritu Está débil La carne Toma control Y hay palabras Que están siendo ahogadas Y no es por el diablo Dejemos de echarle La culpa a Satanás Hay palabras Que están ahogadas Dentro de nosotros Y no es el diablo Somos nosotros Que no queremos sanar Nuestro corazón Yo siempre digo Pastor Que antes de Dios Responder a tu petición Antes de Dios Escuchar tu oración Examina tu corazón El rey escuchó a Neemías Porque su rostro Estaba diciendo Lo que estaba en su corazón El rey le dijo Neemías Como decía el profeta Neemías Tu trabajo No lo estás haciendo bien Lo estás haciendo Como por obligación Estás ahí Pero tu rostro Me está diciendo algo Porque nuestro rostro Muchas veces Refleca lo que está dentro Entonces lo de Neemías No era una apariencia Porque si hubiese sido Una apariencia Él no se preocupa Por gente allá Que no sabía Que estaba preocupado Por eso Dios No quiere gente Que profetice mal a la gente Y que ese mal se cumpla Para decir Ve que Dios me lo dijo Dios quiere gente Que profeticen Que corrican a la gente Pero que esa profecía De corrección Haga que el corazón De la gente Vuelva hecho Y que yo diga Dios le cumplió La palabra No porque destruyó A la gente Sino porque abrieron Sus oídos Escucharon Por eso Este Dios me lo dijo Y no lo tenía En el mensaje El problema De muchos de nosotros Es Que estamos despiertos Y avivados Tenemos unción Conocimiento Teoría Muchas cosas Pero no tenemos Compasión Todo líder Que no tenga compasión No es un líder Que representa a Cristo Dice que Cristo Jesús sentía compasión Por la gente Y Dios levantó A los profetas Mayores y menores A profetizar destrucción No era con la intención De destruirlo Era con la intención De que la gente Se arrepintiera Y cuanto de nosotros Queremos profetizar En mal Y queremos que esa profecía Se cumpla Para que nuestro ego Se engorde Y de si Dios Cumplió la palabra El profeta viene Para corregir Para advertir Para dirigir Entonces si tu Profetizas algo Si tu oras Por algo Y ese algo En bien de tu hermano Se cumple Porque no nos alegramos Porque hay cosas Dentro de nosotros Que hay que mandar Porque hay cosas Dentro de nosotros Que están Hogando la palabra De Dios Y una iglesia Y una iglesia Avivada Es una iglesia Que ha muerto A su carne Y es que La vida del espíritu Es la que se vivifica Y se manifiesta Despierta iglesia Despertemos iglesia Despertemos iglesia Cuando tu estas despierto Te das cuenta De lo que pasa A tu alrededor Una persona dormida No se da cuenta Hay gente Hay gente que tiene Un sueño tan profundo Que tu lo mueves De la cama Yo tengo una prima Que la hemos movido Literal Le hemos dado galletas Y ella se queda Ahí durmiendo Galleta de verdad Y ella sigue dormida La han cogido De la cama Y la han puesto En el piso Y ella sigue dormida Y no es haciéndose Es dormida La primera vez Creíamos que estaba muerta Quiere decir Que cuando tu estas durmiendo No te estas dando cuenta De lo que pasa A tu alrededor Tienes que saber Identificar Que etapa Estas viviendo Si estas dormido Es porque Tu no tienes control De lo que pasa A tu alrededor Quiere decir Que alguien Te entro en un sueño Profundo Y esta tomando Control de ti Y tienes que saber Si estas despierto Y si estas despierto Quiere decir Que tu eres responsable De lo que pasa Dentro de ti Que tu eres responsable Y tienes el control De todo lo que En ti se hace Con eso esta diciendo Cuando Dios Tenía el control De Adán El estaba dormido Dice la Biblia Que el no entró En un sueño profundo Para sacarle Una costilla Entonces si Dios Si es Dios Quien te entró En un sueño profundo Es porque esta sacando Lo mejor de ti Y te estas formando Deja de formar Ahora si ya Dios Te desperto Y te quitó del sueño Y donde El lugar que Dios Te apuesto No estas frutificando Dios esta esperando Que tu tomes Carácter y responsabilidad Y que le digas a el Dios lo que tu prometiste Hazlo Pero que antes De que tu le sigas a el Le digas Señor Sana mi corazón Porque aunque la gente No sepa Yo hablo mentira Porque aunque la gente No sepa Yo soy egoísta Porque aunque la gente No sepa Tengo celos Porque aunque la gente No sepa Yo tengo envidia Porque aunque la gente No sepa Sáname Identifica en cual de las dos Etapas estas Muchos creerán Que cuando tu estas dormido Dios se olvido de ti Te borro de su calendario Y ya no se recuerda mas Tienes que ponerte En tu estado de dormido Cerrar la puerta Y en la puerta poner Estoy en reparación Estoy en reposo Tienes que ponerlo Porque el reposo Indica que hay alguien Superior a ti Que estas trabajando Si es Dios Y si estas despierto Porque Dios te ha preparado Te ha formado Y te ha avivado Para que con responsabilidad Tu ejerzas La función En la cual Te ha puesto en este lugar Dios sopló su aliento En nosotros Y nos avivó Y que provoca El Espíritu de Dios En nosotros Provoca Que los enfermos Sean sanados Provoca Que la gente Que anda desesperada Encuentre paz Cuando nos escuche Mire El gobierno El poder ejecutivo Legislativo Judicial Ningún gobierno Ninguna institución Es mas fuerte Que la iglesia El problema Es que por todo conocer Las armas que posees Satanás hace lo que le da La voluntad La iglesia Opera en lo natural Y en lo sobrenatural El diablo no se enfrenta A otra cosa Que no sea la iglesia Y trata de afectar La iglesia Porque afectando La iglesia Afecta la sociedad Y afectando Y afectando la sociedad Afecta las familias Y afectando las familias Afecta la humanidad Por eso Dios Necesita personas sanas Porque si tu corazón Está sano Y mi corazón Está sano Tendremos familia sana Tendremos sociedad sana Y tendremos una iglesia sana Tendremos una iglesia sana Tendremos una iglesia sana Estoy hablando De que el que está Avivado por el fuego de Dios Es alguien Que está sano En sus emociones Es alguien Que está sano Dentro de si Es alguien Que está limpio Dentro de si Es alguien Que está conectado A Dios Que sea avivado El fuego de Dios En nosotros Y que ante los ojos De la gente Podamos ser irreprensibles Si usted habla La Biblia dice Que todo lo que salga De nuestra boca Tiene que ser Santo Puro Agradable Perfecto Para la buena edificación De quienes nos escuchan Tu palabra Le da forma A las cosas Que no existen Tu palabra Tiene la capacidad De darle la forma A lo que existe De hecho Usted sabe Que eso se llama Bocina Porque alguien Una vez Cuando eso No tenía nombre Le dio un nombre Y dijo Que sería bocina Entonces Lo que tú declaras Dentro de la iglesia Es lo mismo Que tienes que declarar En tu casa Lo que tú declaras Cuando la gente te ve Es lo mismo Que tienes que declarar Cuando no te ve Tu testimonio Tiene que ser el mismo En las cámaras Y fuera de las cámaras Tu testimonio Tiene que ser el mismo Fuera del altar Y en el altar Porque la gente No verá de ti Tus palabras Sino tus hechos Porque a la larga Ya lo corta Lo que cuenta Delante de Dios Es lo que nosotros Es lo que nosotros Somos como versículos Entonces ¿Para qué queremos Ser avivados? ¿Para qué queremos Estar despiertos? Estar despiertos Para ver Como la juventud Como la humanidad Como la delincuencia Se está arropando Nuestra nación O queremos estar despiertos Para velar Interceder Y orar Para que esas murallas Caigan O queremos estar despiertos Para yo velar Cuando mi hermano Satanás Estar rondando Y yo no esperar Que le pase Lo malo a mi hermano Sino yo interceder Para que lo malo No le pase Dios quiere una iglesia Despierta Que esté dispuesta A velar Y decir Si al pastor Isao Están a punto De atacarlo Yo estoy mirando Y no voy a permitir Que lo ataque No me voy a quedar Sentada cruzada De brazos Y esperar que lo ataje Para yo querer Tomar su lugar No Si lo van a atacar Somos de una misma iglesia Somos de un mismo reino Y si él está dormido En un tiempo Yo estoy despierta Para velar Si ella está dormida Yo estoy despierto Estamos despiertos Para velar Por nuestra generación Para eso Dios quiere Que la iglesia Esté despierta Para derribar Toda artimaña De Satanás Para contrarrestar Toda enviación De maldición Contra la iglesia Dios quiere Que la iglesia Esté despierta Para luchar Que esté despierta Para resistir Que esté despierta Para que la humanidad Que no conoce De él Pueda saber Que en Cristo Hay libertad Hay salvación Y hay restauración Póngase de pie Miren Miren Le mando a su mano Miren Quiero decirle Esta palabra La Biblia dice Que donde está Tu corazón Ahí está Tu tesoro Y la palabra Corazón En la Biblia Es tu mente Donde están Tus pensamientos Ahí Está tu tesoro Usted Puede estar feliz Se escucha Una mala noticia Se pone triste Quiere decir Que las cosas Que tú escuchas Y las que tú ves Son las que transmiten Emociones a ti Sean positivas O negativas Alguien que está Avivado Es alguien Que está despierto Alguien que está Avivado Es alguien Que tiene sus oídos Afinados Por eso Cuando tú Estás avivado Tú estás despierto Y el que está Despierto Está como Sentinelas Sabiendo de que Si Dios te dio Una promesa De bendición El infierno Querrá Enviarte una De maldición Alguien que está Despierto Sabe que si el cielo Te dio una promesa El infierno Te mandará Una oferta Alguien que está Despierto Es alguien Que sabe identificar Que cuando Dios Habla El infierno Prepara una emboscada Para engañarte Alguien que está Despierto Está diciendo Recibí la palabra Profética Y al recibir Estas palabras Dios Me está Despertando Y al recibir Estas palabras Proféticas Sé que van a venir Ataques Y como no puedo Pelear sola Tengo que arrodillarme Tengo que ir Ante el altar Tengo que ir Ante el altar Iglesia No puedes estar Un segundo Fuera de su altar No puedes estar Un seguro Fuera de su presencia No puedes estar Ni un minuto Fuera de su presencia El éxito De nuestras vidas Está En el estar En su presencia Si vas a llorar Llora en su presencia Alguien que Dios Me dice aquí En esta tarde Si tú vas a llorar Llora en su presencia Si tú vas a reír Ríete en su presencia Si te vas a desesperar Desespérate en su presencia Si te vas a angustiar Angústiate en su presencia Pero no te muevas de ella Pero no te muevas de ella Moverse De la presencia De la presencia De Dios Trae peligro Moverse A donde Dios No te ha dicho Trae maldición Moverse Por lo que tú Quieres hacer Y no por lo que Dios Te ha direccionado Trae maldición A nuestras vidas Cuando tú Das un movimiento Asegúrate Que lo estás dando En la dirección Que Dios trazó Para tu vida Cuando tú tomes Una decisión Asegúrate De que la decisión La estás tomando De acuerdo a lo que Dios Trazó para tu vida Por más que antes Que te diga Asegúrate primero De que Dios hable Y cuando Dios hable Y confirme Entonces muévete El que está despierto Está velando El que está despierto Está operando En sus cinco sentidos Consciente de lo que mira Consciente de lo que escucha Consciente de lo que toca Consciente de lo que habla Y consciente de lo que respira ¿Me está escuchando? El que está despierto Está consciente Si lo toca Está consciente Si lo mira Está consciente Si le habla Está consciente Si respira Por eso Si estás despierto Eres responsable De cuidar Y de velar tu vida Eres responsable De velar Por la palabra Que Dios ha puesto En tu vida Y todo lo que quieras Bloquear esa palabra Desaparecelo Patealo Rompelo De tu vida Si estás despierto Es para que cuides Lo que Dios ha puesto En tu vida Por eso yo voy a hacer Una oración En esta mañana Levante su mano aquí Yo voy a orar por usted Yo declaro En el nombre poderoso De Jesús Declaro en el nombre De Jesús Una iglesia despierta En San Pedro En Romana Y en República Dominicana Declaro una iglesia Despierta Alrededor del mundo Declaro una iglesia Despierta Llena del poder De Dios Una iglesia Llena de la presencia De Dios Una iglesia Llena de la unción De Dios Una iglesia Llena del poder Y la presencia Del Espíritu Santo Declaro que tu vida Es avivada Y reformada Por el Espíritu Santo Declaro que la unción De Dios Fluye sobre tu vida Hermana de la blusa de roca Pase acá Dios está aquí En esta mañana En esta tarde Levante su mano aquí Diga conmigo Dicto El Espíritu Santo El Espíritu Santo Diga conmigo Impresionante Dicto Santo Dicto Santo Dicto Santo Amén. 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 Levanten su mano ahí. Levanten su mano ahí, levante su mano, levante su mano. La gloria de Dios está en este lugar, aleluya. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios. Hay canción fresca del Espíritu Santo. Para fiebre sea la gloria Levanta la mano, aleluya Que está sentado En el trono, en el trono, en el trono Que vive Dame tu mano, aleluya Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria, Dios En el trono, en el trono En el trono, en el trono Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video